Música Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Que la mañana de la garota que está en el campo Que tanto me gusta Se llama Isabel Música Oye Isabel, ella es tu buena Oye Isabel, te intento las palabras Para decirte que ya tiempo Estoy enamorada de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Todo la mañana yo la miro cada vez más linda Ya que la mañana de la garota que está en el campo A la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Música Oye Isabel, que no es tu buena Oye Isabel, no te intento las palabras Para decirte que ya tiempo Estoy enamorada de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Música Háblele muerto, amigos Por aquí vamos a continuar con dos bonitos temas pero antes les recordamos que se suscriban a musical milagro oficial estampas de chihuahua oficial a través de youtube y en facebook por ahí nos pueden seguir nuestras páginas oficiales musical milagro y estampas de chihuahua también estamos con musical milagro y bus chilaca para que puedan ver bonito contenido por ahí amigos para que se vayan bailando por aquí en la plaza de armas de chihuahua chihuahua ahora le puedes continuar y 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 Cumbia con la reina de mi corazón. Un lata santonguera al río de cumbia que mueve las caderas con esa bordela. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. Cumbia con la reina de mi corazón. Cumbia con la reina de mi corazón. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. Un lata santonguera al río de cumbia que mueve las caderas con esa bordela. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. 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 Estabas más te grita que las de África Te trata un cuerpecito hecho en Péjamo Un cuello brasileño hecho en Brasil Con tu nuevo perfil recorrománico Me quieres dar gordidad ergonómica Haciéndome enojarte igual me canico Que te venga a quitar las partes bióricas Ahora te crees atómica Y te salieron vínculas Pero es muy sin icónica Tu gran figura física La operación quirúrgica Me puso peñas prótesis Recuerda que eres rústica Recuerda que eres rústica Tu estatua de la girópolis Música 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 ¡Gracias!